hoy está pasando una segunda tormenta de hoy para mañana pero ésta sigue trajo nieve con co y mira qué gordo mira qué grueso o sea y mira esto todo como está bien blanquito no ha parado mañana por la mañana te envío un update y volvemos por lo mismo estos no están pegados si llevando mucho flow mucha gata ya ah 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 ¿Nampaka? Bueno pues esto se lleno de nieve y un bloque de hielo ¡Ay se fue! ¡Histos! 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 Bueno pues tenemos que esperar a después ¿Perdiste ahí? Sí ¡Sí! ¡Ah diablo! ¡Ah diablo! ¡Esto es nieve! ¡Esto es hielo! Me dice que la nieve y así está un poquito perdón A ver si lo puedo grabar Por el lado de nuevo La caja Se me está metiendo por la camisa para dentro Ah, no, ya no se ve igual Ah, en el abrigo Parecen las bolitas esas que vienen dentro de los zapatos Las de la humedad Exacto ¿Y se escucha? ¿Tú escuchas mi bolígrafo? Ajá Es el bolígrafo aquí Qué pantalones Cállate ¿Cuál está la cita? No puedo creer Mira tu pelo No hay boca Si tiras las bolitas, si ven aquí Ya ¿Tú eres un? Si nosotras acá, tiras las bolitas Tormenta 2 Seguimos contando A ver si nos chocamos hoy Bueno, ahora Esta noche Si que promete Mucha nieve Mucha nieve Eso hay que sacarlo Porque cuando Cuando aquí andas y se desdiste Y te cae hasta ¿Qué es? Te escuchas la guita Ah, el cartolero Más No ¡Suscríbete al canal!